Como positiva fue calificada la ronda virtual Somos Colombia organizada por la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, la Alcaldía Distrital y Ecopetrol, en la cual 31 proveedores de bienes y o servicios locales presentaron a la multinacional británica Compass Group su portafolio empresarial. Segunda ronda virtual Somos Colombia desde Barranca Bermeja. Con el apoyo de la Cámara de Comercio y la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, promovimos la interacción virtual entre proveedores de vocaciones productivas del sector de alimentación y la firma Compass Group. Fue una jornada muy productiva donde 43 empresas de la región presentaron sus productos a Compass Group. Contamos con la participación de 43 proveedores locales de frutas, hortalizas, miel, lácteos, bebidas, cárnicos y empresarios de víveres y abarrotes, quienes nos permitieron ratificar que Barranca Bermeja es diversa e incluyente. De esta manera la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, Ecopetrol y la Alcaldía Distrital aunan esfuerzos para fortalecer la oferta empresarial en el distrito y la región. Esta ronda de relacionamiento tuvo como principal comprador a la empresa Compass Group. Estaba dirigida básicamente al sector de los alimentos y el balance fue muy positivo. Más de 40 empresas locales que prestan servicios o distribuyen productos relacionados con el sector de alimentos, entre los que se encuentran proteínas, verduras, víveres, abarrotes, productos de panadería, pastelería, repostería. Todos ellos pudieron presentar sus portafolios de productos, pudieron acceder a tener un contacto directo con la firma Compass Group, a establecer relaciones comerciales. La empresa Compass Group, luego de conocer los proveedores de bienes y servicios en líneas mencionadas, realizará una revisión minuciosa de los portafolios, además de visitas de campo a las empresas para conocer su operación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!